¿Qué es la historia de los señores del tiempo? ¿Qué es la historia de los señores del tiempo? Envenenado con Cantárida, la legendaria Viagra medieval, en el palacio de Villasuso. No voy a hacerlo. En su lugar voy a relatar, lo prefiero, lo que sucedió la tarde que acudimos a la desconcertante presentación de la novela de la que todo el mundo hablaba, Los señores del tiempo. Estábamos fascinados con aquella novela histórica, yo el primero lo reconozco. Era una de esas lecturas que te evadían, una mano invisible que te agarraba del cuello desde el primer párrafo y en un ejercicio de magnetismo te arrastraba a su feroz mundo medieval sin que quisieras hacer nada por evitarlo. No era un libro, era una trampa de papel, una emboscada de palabras y no podías hacer nada. Nada. No. 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 No.